¡Muchísimas gracias, Ada! Esta mañana nos encontramos también con Nancy Ochoa, nuestra maquillista. Bueno, quien se encarga de nuestra imagen matutina. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias, Gaby. Buenos días. Nancy, pues al inicio del programa hablábamos sobre este color que vamos a ver a lo largo del año y hay que prestarle atención, ¿no? Así es, pues bueno, como cada año para estas fechas hay una compañía global encargada del color, se llama Pantone. Entonces de ahí es donde se definen y destacan y deciden el color del año, ¿no? ¿Y cómo lo deciden? Entonces es el color protagonista. Lleva, es una selección muy estricta. Empiezan a rastrear las producciones de cine, las colecciones de arte que viajan por todo el mundo, los lugares turísticos. O sea, no, 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 relativamente digo, rastrean todo y se llega a ese proceso de selección. También lo checan de los artistas nuevos que traen o que quieren imponer nuevos colores. Entonces empiezan, es una infinidad, una infinidad de cosas. Es un estudio mundial. Mundial. Muy detallado, muy detallado, muy estricto. Ok. Entonces... Y también se pasa esto al maquillaje. Se pasa esto al maquillaje porque influye muchísimo tanto en la industria del hogar como en la moda, en todo. Entonces lo vamos a estar viendo mucho lo que es el color orquídea radiante. Orquídea radiante. Que viene, se muestra como un tono púrpura, fascinante, que causa miradas. Ahorita les vamos a mostrar unas imágenes para que chequen la idea de lo que estamos hablando. Entonces, también significa, esta selección tiene un significado. Lleva el significado de la creatividad, la originalidad. O sea, que este color también va a significar algo en nosotros. Así es. Y nos va a mover este año. Así es, nos va a mover mucho. ¿Es creatividad? ¿Qué más? Impulsa, lo describen como a la creatividad, la originalidad, todo lo creativo, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo unos tonos que es más o menos lo que estamos checando en los colores que vienen. Es una gama entre púrpuras, fuchsias, violetas, ¿sí? Ahí estamos viendo en las imágenes. Esas van a ser las bases que vamos a tomar. Así es. Entonces, es una invitación a la innovación también, que fomenta la expresión de la creatividad y originalidad, como te comentaba hace rato, que es algo cada vez más valorado en la sociedad actual, ¿no? Muy bonito. Y ¿sabes qué me gusta? ¿Crees que nos queda todo tipo de piel, las morenas, las blancas? ¿Quiénes podemos utilizarlo más? Fíjate que es para todos los tipos de piel, porque los matices rosados de la orquídea radiante se irradian en la piel, es mucho brillo y te ves muy saludable, ¿no? También emanan una gran alegría, amor, salud. Es un color púrpura cautivador que te atrae con su encanto, ¿no? Sí. Está muy padre. Me trae, me gusta bastante, fíjate. Esto de orquídea radiante es lo que encontramos dentro de esta flor, ¿no? Así es. En las paletas que vemos siempre hay un color protagonista. Entonces, como lo vemos en este año, siempre vamos a ver el radiante ahí como principal, ¿no? Ok. Como protagonista. ¿Cómo podemos combinarlo? Por ejemplo, si lo usamos en sombra, en la boca obviamente ya algo más liso, ¿no? Así como tú me hiciste el maquillaje esta mañana, me pusiste sombra muy clarita y en los labios te marcaste bastante este color, ¿no? Así es. Bien fuerte. O también en los ojos. También te lo puedes aplicar bien fuerte en los ojos. Y los labios pueden ser nude o también del mismo tono, pero muy bajo, ¿no? Muy bajito. Así es. Ah, ok. Entonces, igual, fíjate que también lo he visto mucho, también te puedes aplicar de noche, un poco cargado, en color púrpura y en los labios también, que sea el mismo tono. Ahí no le vamos a abrear. Es una gran cosa, lo puedes contrastar también, lo puedes contrastar con el naranja, que también viene muy fuerte, lo puedes contrastar con el amarillo, lo puedes contrastar con el verde menta también, son unos colores que se van a hacer que resaltes muchísimo. Esos colores, claro, ya es para un evento, si lo vas a contrastar con esos colores fuertes y vivos, que sea de día, ¿no? Que sea algo más casual. Ya si es de noche, lo puedes, inclusive con el color plateado, con el gris, con el color blanco, aperlado, brillante, ¿no? Al mejor, ¿qué nos recomiendas adquirir? Por ejemplo, ahorita en el mercado encontramos muchísimas cosas en este color, pero por ejemplo, un lipstick en este color, a lo mejor también la pintura de uñas, ¿qué cositas son clave, a lo mejor, que tengamos en casa? Pues bueno, el labial, eso, yo creo que el labial es muy relevante, sí, porque si no tienes alguna sombra, ajá, pueden ser en mate, que viene muchísimo, también los puedes encontrar en una consistencia satinada o brillante, eso es relevante, aunque no tengas una sombra, con eso tú, va a resaltar muchísimo tu rostro, ¿no? Tapemos la marca. Ahí está. Ok. Entonces, y si quieres comprarte una sombra, también, ahorita las sombras vienen en colores muy brillosas, como metálicas o mate. Ah, ok, como esta que tienes aquí. Sí, y pues ya si quieres... ¿Es metálica? Sí, metálica, esa está padrísima también, entonces yo creo que con eso... ¿Ese tipo de sombra metálica, este, cómo lo recomiendas usarla? ¿Solita, en la orilla o en el párpado móvil? Fíjate, si la quieres usar, la puedes tener en todo el párpado sola, ¿no? Ok. Pero si la vas a combinar con otros colores, la puedes aplicar en el párpado móvil, para que te dé algo de luz, entonces ya en el párpado, en el arco, la puedes utilizar algo mate, ¿no? Y tú traes en el arco, ¿verdad? Tú traes en el arco un poco de púrpura. Un poquito, así es. Y la puedes naranja para contrastar. Muy bien. También con los marrones, grises, plata, se ve padrísimo. Y, pues, bueno, para que haga un juego completo, pues también puede ser las uñas también del mismo tono, ¿no? Ah, muy bien. Pues hay que animarnos más, este, ya sabemos cuál va a ser el color que va a regir durante todo el año. Está hermoso. Para irle buscando. Sí, me ha gustado, ¿eh? Está bonito. Y influye mucho también, digo, ya lo vemos, tenemos que comprar algo de este tono, entonces es el color clave para que lo tomen en cuenta. Y se los aseguro que solitas ya la debieron de dar, comprar y ni cuenta nos vamos a dar. Y que no falten en su bolsa de cosméticos, ¿no? Sí, sí, así pasa de repente. Pues muchísimas gracias, Anans y Ochoa, están apareciendo los teléfonos en pantalla para que recuerde este color orquídea radiante. Muy bien. Durante todo el 2014 nos acompañará. Nosotros continuamos con más después de la pausa. ¿Qué le parece un relajante masaje? Parece estrés de repente que acumulamos durante toda la semana. ¿A poco nos te antoja, Anans? Ay, no, ya. Ya no te uno. Ya te quedé así directo a la camilla, ¿verdad? Pero bueno, pasa adelante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!